¡Suéltame! 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 ¡Me estoy desviando por el labor! ¡Lo único que falta es que usted me quiera atacar a mí! ¡A mí mi derecho! ¡Está en la vía pública! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Me estoy firmando la injusticia! ¡Me están agarrando hoy! ¡Sí, señor! ¡No te vayas! ¡Por favor, suéltame! ¡Que yo no hice nada! ¡Me tiraron el celular! ¡Mire cómo me dejaron el celular! ¡Mirán! ¡Sí! ¡Suéltame! ¡Que es mi derecho! ¡Esta no me puede! ¡Suéltame! ¡Estoy filmando! ¡Y lo único que hice fue filmar! ¡No estoy haciendo nada! ¡No estamos haciendo nada! ¡Hola! ¡Mirán cómo me sostienen! ¡Hola! ¡Me suelta, por favor! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡¿Cómo me vas a agarrar a mí? ¡Suéltame! ¡Qué chiste! ¡Lo único que me faltaba! ¡Suéltame! ¡No como un fuego! ¡No como un fuego! ¡No te vayas! ¡Para que se vayan! ¡No te vayan! ¡No te vayan! ¡No te vayan! ¡No te vayan! ¡Ya está avanzando! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! ¡No te vayan! No tengo nada, me tiró esa luna como tecido, me quieren ayudar a hacer testigo, soltame, me tiró esa luna, no tengo nada a ella. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!